hola que tal amigos de youtube soy gerinja en el canal de gerinja que redundante no igual no estoy en el equipo highlife de highlife we are about to go in the jungle of ord y en esta ocasión me voy a estar llevando a dark dera y espina no está y me por supuesto que necesito mucho mp afortunadamente yo ya sé dónde están que necesito también voy a llevar este en vez del colmillo o no sé qué cosa será esa cosa para que lo que te sube el los ataques de veneno nosotros tengo 130 mp a ver si te está bien todo esto y la cuestión es de paralizar y matar he 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 even the nights are better now that we're here together even the nights are better since i found you mmhm informa o 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 suscríbase a mi canal ya lo había dicho comenten compartan y denle like a mi vídeo será hasta la próxima bye bye